¡Adelante! Comenzamos con más lejos. ¡Adelante! ¡Adelante! Estou vendo este Adminador. gracias y ahora vamos a continuar se espera el 2 al 118 muy bien, no te bajes espérate ahí no molestas, muy bien y los que quedamos en pista bailamos un tanto puedes mirarlos como bailan desde ahí adelante 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 Em adelante 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 Estupendo, muchas gracias por haber participado en este evento y suerte. Y ahora vamos a continuar con la siguiente final. Juvenil 1, Juvenil 2, 3.